Buuuuunas a todos y bienvenidos de nuevo a Borderlands Y continuamos desde aquí después de haber reventado Si, fue aquello, lo de donde estaba Sledge Como me dijeron aquí el... Joder, ya me lo he dejado eh Como me dijo la pava esta de... Yo le digo Sledge que... Joder, este arma carga lentísimo eh Es tan mala, es tan mala la puta guía tío Que no puedes apuntar bien porque tiene movimientos erráticos coño Joder, no sabe ni la I a donde va ahí Joder Míralo, míralo, en vez de pasar por aquí y no, da toda la vuelta por allí Y ahora tengo que estar yo esperándolo a que aparezca Me cojo esto porque es buena pasta Un trescientos y pico ¿Y esto sabéis? Vamos, esto no lo dejo yo aquí ni de coño Veis, veis, mira, 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 mira Si crees que esto es normal No, me pienso pirar Y te va a dar por culo Me voy de aquí Me voy de aquí ¿Qué? No te he oído bien, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso, lo de huyendo hacer bien? Todas por culo, me Para esta me la llevo Hala Huyendo, huyendo, ¿no? Lo que me quiero salir de aquí porque soy un tela de pesado Soy un tela de pesado Bueno, pues eso, después de haber destruido Haber detonado La zona esta La casa de Sledge Pues continuamos En busca de más aventuras Encuentra a Bruce Me gustaría entregarla, pero Si tengo más cerca Esta Que esto es Ah, pues mira, pues sí, está cerca Así que vamos para allá Vamos, no te cortes Coge el bus Pues He grabado Oh He grabado El capítulo de Minecraft de hoy Y estaba comentando de que Mientras estaba picando Estaba Estaba Diciendo que El... Como conducta Joder Si, si, lo sé Pues comentaba de que Le echaron la blitz con El... El sábado, ¿verdad? Y estaba muy emocionado porque Iban a decir Cositas nuevas Mira, es que es asqueroso mover la mierda esta Tira el plato Tira el plato No le he dado A ver, la bala no pasa por encima de esto Es que este juego no tiene puto sentido ¿Por qué me dan la... La oportunidad de apuntar por encima de esto Cuando... Cuando estás chocando por ahí El lanzacohete No tiene sentido, tío No tiene sentido Tengo una gana de dejar este maldito juego Es simplemente por enterarme de la historia del 1 Como no sé si el... En la segunda Lo contará Pero yo que sé, tío Lo vi, me pareció interesante Pero... A poco lo puto perro Está aquí Pero tío, es que... Es malísimo en algunos aspectos, eh Pues eso, estaba contando de... Que estuve viviendo la Blizzcon Que... Que sacaron cosas interesantes La expansión de... De Starcraft Que se llama... Shadow... No... Legacy... Legacy, coño... Shadow... Legacy of the void Una expansión del... Del Hearthstone Que espero que sea free to play Ya que el juego es free to play Anda, coño... Hay como una mina aquí Alas, abajo vi... Y que más, que más, que más... Ah, bueno, hubo campeonato, y esas cosas Este tío está frito, ¿verdad? Te voy a dar toda la pinta Lo único que me ha dejado aquí es el diario Encuentra a Bruce Ya lo he encontrado ¡Bien! Entrega de producto ¿Eh? ¿Esto es nuevo? ¿Qué cojones esto? La filosofía de S&S Es tecnología más munición Igual victoria Ah, armas Sí, pero Ah, lo otro es munición Y... Vale, vale Lo otro es munición y mejora Estas son armas nada más Eh, mira Estas dos se parecen Parece como Como cara de arriba La han mejorado, ¿sabes? Pues sí, parece mejora Porque usa el mismo cargador y todo Nada, son porquería A lo mejor está Muy fical contra escudo Puede electrocutar a los enemigos Esto ya es otra cosa ¿Cuánto vale? ¿Dos mil? Es un lanzacohete Es que no lo puedo comprobar, tío Ah, sí Sí se puede comparar Lo quiero comparar Con... Esto Vale, lo tengo equipado La mochila Ah, mira Aquí está Es un poco más mala Dispara más rápido Pero... A ver Cuenta de ráfaga 300 700 Tiene zoom Este... La cadencia es un poco menor Creo que lo voy a comprar Simplemente porque es eficaz Contra escudo A lo mejor si son un montón Con escudos agrupados Le pego el pepinazo La voy a comprar Qué cojones Y la otra Pues la vendo Está lanzado Está lanzado a 3 Ah, pero tiene más daño ¿Esta? ¿No? Sí, pero claro Esta tiene... Esta tiene mejores características Aunque me viene muy bien Esta de rayos Así que fuera A ver Vámonos de aquí ¿Qué más? ¿Qué más hicieron? Esta gente Es que ya no me acuerdo Lo echaron el... El sábado Esto El sábado y ya Pues ni me acuerdo Solo me acuerdo de... De cuatro cosas Las cosas que más me impresionaron Ah, coño, sí Overwatch Overwatch Mira aquí, cabrón Lo tomas por culo Y tú también Pero tú no Overwatch Que cuando lo vi aparecer Lo primero que dije yo Coño Team Fortress Si es que no... No cabe otra interpretación Están sacando... Muchas mierdas parecidas, eh Es como si... Se estuvieran subiendo Al carro de... De las copias Pero un poco tarde Aunque no lo hacen mal, eh Blizzard No lo hace nada mal Cuando... Cuando hace... Un juego de algo Porque han hecho Su propia moda El... Héroes Eh... Tiene buena pinta He visto características Muy buenas Y una de las cosas Que más me ha llamado Atención El... El... El castigo que tiene Para la gente que... Que abandonan Las... Las partidas Que es que Serán emparejados Con gente Que también Se asidua A abandonar partidas Eso me parece Perfecto Es una cosa Que debería tener Muy, muy En cuenta Eh... League of Legends Seleccionará coño No lo estoy seleccionando Buf Es para atrás, tío Todo el camino Para atrás Y bajo mi punto de vista League of Legends Debería quitar El maldito Botoncito De reportar Porque la gente Lo usa muy libremente Para reportar Lo que sabe De los huevos Y debería coger Y poner un botón De... En vez de... De... Es amistoso Juega en equipo Lo que tenía que ser Al revés Eh... No es amistoso No juega en equipo Cosas así ¿Sabéis? Cuanto menos punto tenga de eso En vez de aparecerle Un... Bonito icono Eh... Arriba Eh... Está brillando la calavera La bandita esa Que se le pone a la gente Que son rivales honorables Y todo ese rollo Porque le aparezca ahí Otra cosa Una calavera humana Blanqueada por el sol Pues para mí ¿Sabes? Está ahí plantado Y la pilla Que le apareciera Al tío Pues eso Que... Que tiene muy mal perder Que flamea mucho Y todo ese rollo Y entonces la gente Cuando lo vea Eh... Hijo puta Cuando la gente Lo vea aparecer Con el iconito ese ahí Que... Que es un mierda Por decirlo así Pues no querrán jugar con él Y no tienes por qué Entrar en una partida Con esa persona Que a lo mejor Eh... A la mínima que... Que vayas perdiendo Porque puedes tener Puedes tener un... Un momento mal Estoy aquí Este gato Ya lo vi, ya lo vi Está tonto perdido Anda coño Siempre le pasa lo mismo Mete mi rifle Puedes tener a lo mejor Que coño Que se te apetezca jugar Pero que a lo mejor Estés distraído Por cualquier otra cosa Y en ese momento Pues... Perdáis Pero eso no es para que otra persona Se ponga... A... A decirte cosas Es más Cuando otra persona No quiere Simplemente Quiere joderte Pues también Te reporta y punto Pero no, no me parece Me parece bien El botón de reporte Lo deberían cambiar Y pone eso Un botón en el que Tuviera puntos negativos En vez de puntos positivos ¿Quién está tirando Todas esas mierdas, loco? Encima es más malo que... Superman Te van acumulando puntos negativos Y entonces la peña Cuando lo vea Que no quieran jugar a Kone Simplemente Diga De esta partida Me salgo Y que te puedas salir Al principio O que lo puedan expulsar También es otra opción Que quieran expulsar A esta persona De la partida Y cuando lo expulse Pues automáticamente Que el juego Busque a otra Ya está, tío Es muy lleno, tío ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Eh ¿Quieres que lo compartamos, eh? Baje más mala que la mía Baje den por culo Me gustaría llevarme todo esto Y venderlo Pero no puede ser Porque tengo muy poco espacio Total, que los de Blizz Han hecho una cosa Que me ha gustado mucho La gente que empiece A abandonar partidas Emparejado con los mismos Verá que cuando Un día quiera Poner esa jugada serie Y esa persona Que la han emparejado También abandonen la partida Se dejará de tontería Tenían que hacer eso, tío He jugado con esta persona Y Y Usa mucho Lenguaje ofensivo ¿Vale? Que no fuera de reportar Sino de botoncito De elegir Lenguaje ofensivo Este hace lenguaje ofensivo Lenguaje ofensivo Este también Y este Entonces cuando llegue El momento Pues que lo Lo reúna Es verdad que también Podrían usarlo en tu contra ¿Vale? Que puede ser una buena persona En usarlo en tu contra Pero Para eso Habrá Más gente Poniéndote Puntos positivos ¿No? Que esas otras O habrá gente Que no te lo pondrá Y a lo mejor Uno Que decida Ponerle puntos negativos A todo dios Será su punto Contra millones de personas Que O ponen puntos positivos O simplemente No ponen puntos Así que No estaría No estaría mal del todo Allí otra Hay un tiro ¿De dónde Tío? Míralo Venga ya Mira Donde he dado Voy a pasar El tío Por ahí Tío La quita mi cuerpo La primera vez Que veo eso Vale Faltan cuatro ¿Dónde están? Ni puñetera idea Y el Overwatch Eso Pues lo mismo Que el Que dije En el video De Minecraft Lo repito En todos los videos Por Por lo mismo Que lo repito En todos los videos Que puede Que puede haber Alguien que no vea Otro video Y esté viendo este Y así sabe mi opinión De 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 este juego Que es que Enseñaron una cinemática Y demás Y ya está Poco más No puedo decir No se puede decir Nada del juego Porque No se vio nada En game Se vio Bueno Lo que se vio en el juego Era Parte de De la cinemática En primera persona Moviéndose Ejecutando Algunos ataques Para que se vieran Los ataques De cada De cada personaje Me gustó mucho Eso sí Me gustó mucho Uno de los ataques De uno de ellos Que se llama Enzo Que se supone Que será un japonés Y lleva un arco Y su Su especie de Ulti Es como Dos dragones así En espiral Van avanzando Y dando vueltas En espiral Dragones Como dragones espirituales Que lo atraviesan Todo Y a lo mejor Yo que se Recorren Treinta O veinte metros Hacia delante Haciendo daño Está muy chulo Este fue uno De los que más me gustó Y había otro Que me recordó Mucho Al Al ¿Cómo se llama este? Factura calavera Y si lo ha visto Y si he pasado Por el lado De ella No lo ha visto A ver ¿Cómo se llama Este en 2D? Tío Que es otro MOBA No me saldrá La misma palabra La maldita palabra Ah Aweisonaut Esa Coño Está de mí Muy chulo Muy divertido Es de De tres personas Tres contra tres Está muy divertido También Y uno de los personajes Que se llamaba Bastión Me recordó A otro de los personajes Del Wessonaut Que Que llevas como una máquina Y vas disparando Vas disparando Gatos eléctricos Tío Tiene con Pues Llega un momento En el que Te puedes Te puedes quedar En el sitio Y Y te convierte Como en una Una torreta Ahí ancla al suelo Y te pones a disparar Pues lo mismo hace Bastión Del overwash Joder Tío A todos me faltan Dos Y no las veo Tío Tienen que estar Por ahí Por medio Seguro Y no las estoy viendo Tío Mira que brillan En verde Tío Mira que Caparito De Estar Alguna Por aquí Metía Va Tío Bueno y después Pues eso Después de la apertura De la ceremonia de apertura Ahí que comentaran Que Tenían una nueva Expansión Para Para Hearthstone La de Goblin Contra Goblin contra Enanos ¿No? Contra Gnomos Que tenían Una nueva Expansión Para Starcraft El legado De Legado Del vacío Que tenían También Pensado Abrir Las betas De Del héroe Las betas Cerradas O sea Para que la gente Se puedan apuntar A las betas Cerradas Ya era una beta Ya no es una Alfa técnica Es una beta Cerrada Este día Trece No sé A qué día Estamos Ahora mismo Nada Tío No veo Las dos Putas Calaveras Que me faltan Loco Pero bueno Por lo menos Estoy contando Lo de Blizzard Estoy muy Muy emocionado Porque es una Franquicia Que me gusta Mucho Hace las Cosas Muy bien Se pegan Mucho Tiempo Para desarrollar Algo Pero lo Hace Muy bien Aunque la gente Se quejó De que Blizzard Cogiera Y cuando sacó Diablo Después de Cuanto Fueron Cinco años De desarrollo Se quejara La gente De que No llegaba A la altura Del anterior Del Del 2 Y demás Para mi Sigue siendo Un juego Bastante Por no decir Muy entretenido Entretenido Y adictivo La verdad Porque te pone A jugar Y a farmear Habrá algo aquí Tío Pone a farmear Niveles Y oro Y objetos Y Madre mía No puedo pillar Nada aquí La puta madre Eh Ya se me falta Una Si me ha costado Encontrar esta Que estaba aquí Imagínate La que me falta Y si para Cuando salga De noche No voy a Ver una mierda Tengo alguna Máquina De esa cerca Espérate Esto es La calavera Que me falta O O la zona Donde tengo Que coger Las calaveras No Tiene pinta De ser la zona Donde tengo Que coger Las calaveras Porque ahí arriba No he visto Yo ninguna Ah Pues si Joder Eh Vamos a pegar Un tío Aquello Madre mía Este se va a venir Para mí Ahora Fíjalo Tomás por culo Venga Vámonos Digo Ya que estoy aquí Debería mirar Esto Que está Interrogante Pero Ah bueno Pues si No 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 Tengo el coche allí Ya tengo un coche Para que coño Quiero ir allí Digo voy Voy a por un coche Pero ya tengo un vehículo Tío Hay un montón De cosas aquí Que no me puedo llevar Coño Yo podría vender Todo Bueno Puedo volver En un futuro O sea Si Esos cabrones Siguen ahí Simplemente Tengo que abrirlo Eh Mi carro Mi carro Ah está bien Espérate un momento Bien Por si hagas Nada No Ah pues si Madre mía Y esto se Se regenera Cada vez Que Hacen una partida O sea Te puedes hinchar A coger dinero Si sabes donde hay un sitio Donde hay mucho Te puedes hinchar Por cierto Me lo parece A mi O O Está muy cerca La cámara Tío El fof Este de los cojones O no tiene esto Estoy teclado No Mando Gráfico Tiene que estar aquí ¿No? Aquí yo me he acostumbrado Al fof de Minecraft Poderá ya Allah ¿Bloom? Desactivado Ah sí Lo desactive Porque era un coñazo Pues nada No sé, es que lo veo todo súper cerca Tío Eh, no Antes vamos a escoger Esta, a ver dónde está esto Eso está Ahí en medio, vale Se va por el camino y ahora nos metemos para acá Ya podría haber Un minimapa Arriba o aquí abajo Arriba a la derecha o arriba a la izquierda Yo qué sé, tío Venga ya, hombre Pega un tiro en la nuca y no le hace daño Eh, esto qué coño es, una muleta Ah no, es un Una culata Hostia, que es como un arma desperdicada por aquí ¿Dónde está, tío? Coño, vamos a ir en el último momento Y si me pongo a cargar Me cago la puta Qué más suerte tengo No veo a la que se está liando ahí arriba Madre mía No sé ya, coño ¿Qué es eso? Calla calla la puta Joder, si que hay armas por aquí de perťear Tío, chill No sé ya, me cago Y oje, revuelve, ¿no? Nivel 25 Eso se viene conmigo Eso se viene conmigo Te voy a sentir por esto ¿Te lo podría vender? Eh, soltá Muy bien Esto se viene con el menta Como que estoy lleno No me diga que Jode A ver Esto Lo quiero soltar Nada Que no lo quiero equipar, coño Que lo quiero soltar Copón Pero ahora sí me lo he querido equipar eso, tío Yo no entiendo los botones estos Ah, vale, que es de nivel 25, es verdad ¿Y esto? Otro revuelve, guapo Y otro revuelve, tío Esto tiene revuelve Mificaz contra Cane Nivel 25 Madre mía Los bicharracos que hay aquí Míralo Como si yo no hubiese hecho nada Otro trofeo para la pared No deberías haber venido ¡Lo vas a pagar! Y estoy teniendo que estar cargando cada dos por tres Y voy y me caigo, tío No, ¿en serio? ¿En serio? ¿Puede ser posible? Ah, y otro trozo Hijo de puta Pues este que me he caído Porque si no, no hubiese visto el trozo ese Aquí otro y me falta uno La mira, ¿no? Un rifle Que son misiones Para coger rifle Voy a tirar otro arma Por si a lo mejor le da por montarse Ah, voy Sí Que ya está seguro Y la última parte está Por allí Vale Voy a coger eso y lo vamos a dejar por aquí Continuamos con la historia en el siguiente capítulo A ver dónde está Que sí Ya los he pesado No sé qué ha terminado Dice aquí ¿Abajo? O aquí arriba Parece que esto está aquí Pero ¿Dónde, tío? Esto no, esto es un arma El saco, ¿pon? Aquí no está, tío Dice que está por ahí Yo qué sé Voy a tirarme Bueno, no voy a tirarme no Voy a bajar Según eso está ahí, tío Está justo aquí ¿Cómo puede ser eso posible, loco? No tiene sentido ¿Para qué le voy a dejar, tío? ¿Le voy a dejar? ¿Por qué no tiene sentido eso? ¿Un buen coño está la última pieza? ¿Dónde está la última pieza? Me voy a acercar aquí A ver si me guardaba Aquí no guardaba Sí, ahí Y aquí le voy a dejar Y buscaré después más tarde yo solo Yo qué sé, tío Pues... Ahí Ahí os quedáis